estos son los últimos que he pintado desde la semana pasada hasta ahora creo que hay algunos que no habían visto a ver si pueden lograr verlos porque la luz no está bien buena y ahora este lo hice ayer se llama la casa de loricha me vino de pronto la idea y así lo hice y el carro del faraón que tengo una amiga que le gustó una amiga que vive en francia le gustó el carro del faraón decía el painting aprovechen que quedan pocos hay un señor de holanda que me pidió 50 yo espero que sea una broma por supuesto pero si colocar el dinero como le dije pues yo le envío los 50 cuadros hablando así que vamos a ver qué va a pasar y estos dos este es baile de corcheas vigiladas y este es el peso de los pensamientos si ustedes se fijan esa cosa grotesca que tiene dentro y sobre su cabeza precisamente es el peso de los pensamientos decía el painting en Kisimi a su disposición las madres están aquí ya cerca y los padres posteriormente en el siguiente mes aprovechen contáctenme 407-414-7038 y mi email chaconat arroba aol.com gracias